Señores, vamos a meternos en un espacio que he dado en titular así como para jugar un poco La semiosis no se mancha Y vamos a explicar por qué Hello Kitty seguirá siendo una gata Pese a la... Que se ande diciendo por ahí Claro, a la propia declaración de su autora Vamos a hablar de cómo se leen los mensajes, en este caso un mensaje iconográfico Una categoría de personajes es la que podríamos llamar icónicos Personajes creados al solo efecto de representar un nombre, una marca comercial Y cuya eficacia radica en la posibilidad del mismo de suscitar una correspondencia inmediata Entre su imagen y aquello que se representa Un personajito X En esa línea, en tiempos de los albores de la monstruosa invención del marketing Apareció por ejemplo Leóncio ¿Se acuerdan de Leóncio? Sí, Leóncio se llama El Leóncito parado en dos pies que era la imagen de Canal 11 Esto mucho antes de la superdegradación a Telefe de Canal 11 Leóncio, un personaje que no tenía una historia Era simplemente una imagen, un personaje iconográfico Para identificar un producto O un bien O una marca Como las mascotas de los mundiales Exactamente Otro ejemplo muy famoso entre nosotros es Jorgito Sí El niño que aparece, no Jorge, nuestro compañero Jorgito, el niño que aparece asomado desde un círculo en el papel envoltorio del alfajor Que lleva su nombre Y muy rico, por cierto A escala internacional, un personaje icónico, muy masivo Sería pues, Hello Kitty Y precisamente este personaje ha tomado en estos últimos días un protagonismo inesperado A raíz de que su creadora, una diseñadora japonesa de nombre Yuko Shimizu Aseveró que su criatura, Hello Kitty No es una gata Como todos Suponemos O vemos Suponemos al verlo y vemos que es Y no solamente dijo eso, sino que Dijo que no era una gata, sino que además era una nena Ese personaje, Hello Kitty Era una niña Una niña pequeña Bueno Para todo el mundo, Hello Kitty ha sido siempre una gata de un modo espontáneo Es decir, no se necesitó ninguna discusión para su determinación La imagen que proyecta Hello Kitty, aún a modo de caricatura A través de la suma de signos que se encuentran en ella Produce en el interpretante la idea de una gata Más aún, en todas las referencias que se han publicado sobre ella Incluyendo Wikipedia, se la menciona como gata Sin controversias ¿Qué dice Wikipedia, por ejemplo, cuando uno busca Hello Kitty? Dice así El personaje es una gata blanca con forma antropomorfa, muy geométrica Con un distintivo lazo u otra decoración en su oreja izquierda Bien, o sea, está institucionalizado lo que todos vemos Lo que todos vemos Bueno, ¿cuál es el interés de esta cuestión en apariencia anímia? Por supuesto no la de ingresar en una discusión de café Ciertamente acerca de si es o no una gata Cuya conclusión empírica en nada modifica nuestra pobre vida, ¿no? Pero tal vez es una oportunidad de intentar establecer algunas cosas Por ejemplo, lo que decíamos al comienzo ¿Hasta qué punto un autor puede forzar a la interpretación de su creación por fuera de ella misma? Quiero decir, por fuera de la obra misma, de la creación misma Entonces yo le diría ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Leonardo hubiese dicho años después de haber pintado la Mona Lisa Que aquello que pintó es un travesti? Supongamos ¿Qué legalidad hubiese tenido esa afirmación por fuera de la pintura en sí Cuando la pintura no da ningún indicio para esa interpretación? Otro ejemplo de lo que podríamos dar montones ¿Qué pasaría si se encontrara algún documento de puniletra de Walt Disney, por ejemplo En el que dijera que Mickey no es un ratón Sino un señor esquizofrénico que, escapado de un neuropsiquiátrico, se metió en un disfraz de ratón ¿Dejaría a Mickey de ser un ratón? Y otra cuestión, pues, resultante de esta primaria ¿Hasta qué punto se puede forzar eficazmente la lógica de la comprensión humana que formaliza la semiótica? Esto sí, como podrá comprenderse, tiene su importancia Es decir, no estamos hablando Estamos tomando a Hello Kitty Claro, no ver si es un gatito o no es un gatito Como un disparador de esta situación Entonces, agarrándonos de la mano de Humberto Eco Podríamos interpelar a Hello Kitty Y preguntarle directamente ¿Qué clase de bicho sos? Hello A ella directamente Claro Entonces, don Humberto nos remitiría a su libro Kant y el Ornitorrinco Y allí, en el apartado titulado Marco Polo y el unicornio Encontramos el camino que podría llevarnos al lugar correcto Se trata allí, en este escrito de Eco De determinar de qué modo opera el sistema cognitivo individual y colectivo Dice Humberto Eco Miren qué interesante Ante el fenómeno desconocido A menudo se reacciona por aproximación Se busca ese recorte de contenido ya presente en nuestra enciclopedia Que de alguna manera consiga dar razón al hecho nuevo Y ahora pone un ejemplo para clarificarlo mejor Y enseguida es este y se lo pregunta ¿Cuál es el ejemplo que pone? El de Marco Polo Marco Polo estaba en Java Estaba en la isla de Java En uno de sus tantos viajes Y ve unos rinocerontes en la isla Que no había visto nunca Animales que no había visto jamás Que los desconocía por completo Y que los desconocía no solamente de no haberlos visto Sino que desconocía de la existencia del rinoceronte Entonces, ¿cómo transcribe eso? ¿Cómo los designa? Los designa unicornios Animales Que si bien no había visto Pero que él conocía como animales fantásticos Que ya estaban previamente estructurados en su idea En su imaginario En su imaginario Existía algo parecido a ese animal que veía Que era el unicornio Y lo que hace es Marco Polo Como esos animales que ve Los rinocerontes No se ajustan del todo a la idea establecida De lo que un unicornio era Los introduce a su conocimiento Como una variante Pero ¿como una variante de qué? Una variante de la idea de unicornios Entonces, ¿qué dice Humberto Eco Respecto de esto? Dice textualmente Marco Polo Parece tomar una decisión En vez de volver a segmentar El contenido Añadiendo un animal nuevo Al universo De los vivos Corrige la descripción vigente De los unicornios Que Si existen Son por consiguiente Tal como Él los ha visto Y no como narra la leyenda ¿Qué sucede aquí? Nos pasa a la realidad Él tenía una idea de los unicornios Que se tenía en aquella época Como un animal fantástico Él los ve Ve algo Los reconoce Como O sea, no reconoce ninguna entidad Que ella tuviera previamente Una idea formada Y dice Bueno, lo más parecido que hay Es un unicornio Pero en realidad no es como Como se dice Como se dice Son así Corrige esa idea ¿Correcto? Bien La pregunta que está de base A todo esto Es una pregunta básica Del proceso semiótico Y la pregunta es esta ¿Cómo adquirimos El conocimiento de algo? Un problema discutido Largamente en semiótica Es hasta qué punto Un proceso semiótico Interviene en la comprensión De un fenómeno desconocido Y aquí nos ponemos En el lugar de Marco Polo Claro Se trata siempre De relacionar datos sensibles Empíricos Con una idea preestablecida Que el ground Ground Como se llama En términos específicos En semiología En semiótica Que es lo que hizo Marco Polo Claro Marco Polo reacciona De este modo Y luego Eco Humberto Eco Se pregunta ¿Qué hubiese pasado Si Marco Polo En vez de encontrarse Con rinocerontes Que eran animales Con los cuales Podía ser un punto De contacto Con algo conocido Ese algo conocido Era ese molde Que tenía De la idea de unicornio ¿Qué pasaría Si, insisto En lugar de encontrarse Con rinocerontes Se hubiese encontrado Con ornitorrincos? Ciertamente De ese animal Tan extraño Como el ornitorrinco No tendría Un ground Una idea previa Sobre el cual Confrontar Esa imagen nueva Incluso se pregunta Eco Si Marco Polo En tal circunstancia Podía Podría haber creído Que lo que veía Era una ilusión De los sentidos Hubiese tenido Una alucinación Al encontrarse No le daría Este crédito A lo que veía Porque no lo tenía No formaba parte De su saber Exactamente Vayamos nosotros A Hello Kitty Nosotros Ante Hello Kitty Hemos procedido Como Marco Polo Ante el rinoceronte Pero habría que considerar Una gran ventaja A nuestro favor Que son los años De conocimiento universal Y la cantidad de bagaje Con la que contamos Que es muy superior A la que contaba Marco Polo En su momento Exacto No en vano Pasaron tantos años Entonces En principio Para resumir Hello Kitty Pertenece Al mundo De la ficción Y dentro De ese mundo Al de los personajes Dibujados Correcto El mundo De los personajes Dibujados Es un mundo Inacabado Y en constante Expansión Pero aún así Ha forjado ya Una iconografía Esta iconografía Es un marco De referencia Necesario Y estructural De la cual Los mismos creadores De personajes Son tributarios Y de la cual Se sirven Es decir Aquel que crea Un personaje Lo desee O no Está inmerso En un universo Significante Que no solo Lo va a condicionar Sino que lo va a determinar De algún modo A la creación Que él haga El mundo De los personajes Dibujados Ya tiene Un ground Específico Ya tiene un lenguaje Ya tiene un código No quiere decir Que este lenguaje O ese código No pueda enriquecérselo O modificárselo Pero de ser así No puede hacérselo Mediante Un arbitrio Intempestivo Quiero decir No puede hacérselo En un sentido No de Que hay una ley escrita A la que hay que someterse Sino que No puede hacérselo De un modo De un modo positivo Eficaz Naturalmente No sale No sale Por más que usted Lo diga Entonces Hello Kitty Tiene orejas de gato Y no solo son parecidas Esas orejas A las que tienen Los gatos verdaderos Sino A las orejas De los cientos de gatos Que en la ficción La han antecedido Y han forjado De ese modo Una manera de comprender Ese signo Que esas orejas Representan En el dibujo Del mismo modo Hello Kitty Tiene bigotes O lo que es mejor decir Tiene lo que El signo iconográfico Del lenguaje Al que pertenece Transmite como bigote De gato Que no lo tiene El dibujo de una nena Claro Una nena Así con esos bigotes De gato Por lo tanto Hello Kitty Es interpretado Como un personaje Gatuno Para finalizar Ya Para entrar En el Nos quedan Algunas cositas Para decir Respecto de esto Veamos ahora Cuáles son los argumentos De la creadora Esta señora japonesa Para decir Que Hello Kitty Es una niña Y un felino Que podría argumentar Ella Ella podría decir Sencillamente Bueno Lo dibujé yo Lo dibujé yo Claro Y es lo que a mi se me canta Claro Si digo que es una nena Es una neta Claro Hello Kitty No es un gato Dice Es un personaje de dibujos Es una niña pequeña Es una amiga Pero no es un gato Es una amiga Dice esto Mira el argumento que da Nunca ha sido presentada En cuatro patas Ella camina Y se sienta Como una criatura De dos patas Hello Kitty Además tiene Su propio gato Como mascota Etcétera O sea Argumenta Por qué Más allá De su De su Ganas De que no sea un gato Y sea una nena Por qué Por ejemplo Que nunca ha sido presentada En cuatro patas Exactamente El razonamiento De esta señora Tiene la estatura Intelectual Promedio De un publicista Que tal cosa Es la creadora Del personaje Es una publicista Sabemos que Hay que remarla Claro Cuál es la estatura Intelectual De un publicista Promedio El semi Analfabetismo Estructural De estas personas No les permite Alcanzar Ningún grado De complejidad En ningún asunto Tan burdos Son esos argumentos De la publicista Que no se precisa De la semiótica De ningún estudio Erudito Para desmentirlos Tan solo Es necesario Confrontarlos Con el mismo lenguaje Del universo Al que pertenece Hello Kitty Y se reveran Estos argumentos Como falsos Y como insustanciales Porque de ser así De tener razón Este argumento No sé Si me sale No le sale el adjetivo No, si me sale Caprichoso Caprichoso De la creadora Por ejemplo ¿Qué pasaría Con Don Gato Y toda su pandilla Que tampoco serían gatos Pues que están Están parando en dos patas Están parando en dos pies Y nunca se los ha visto En cuatro patas Yo que he sido Don Gatólogo Sí, sí, sí Tenemos ahí La colección Y como si fuera poco esto Don Gato y su pandilla Hablan todos los gatos Claro No solamente No se paran Viajan sentados En un auto Se sienten en un auto Le voy a dar un dato más Benito A ver El gato más pequeño Sabe tocar el violín Benito Bodoque Si se puede agregar Benito Bodoque Sabe tocar el violín Con lo cual Con estos argumentos Uno podría decir Que No son gatos No son gatos No son gatos Tocar el violín Claro Hablar Manejar autos Fíjese Fíjese el argumento De esta gente Pobre Y ahora Jorjito El pibe del alfajor Con el Razonamiento De la autora De Hello Kitty Podríamos poner Entre dicho Que Jorjito Es un niño ¿Por qué sabemos De Jorjito? Es una cabeza Que aparece en un círculo Claro Muy lineal Aparte Y muy redondito Un chico Consta más Que de una cabeza Tiene más Que una cabeza Yo lo aseguro Bueno La lista de desmentidas Sería tan rara Como la lista De personajes De ficción Esto nos pone En el lugar De comienzo Que es lo interesante Hasta donde El arbitrio De un autor Tiene injerencia Sobre sus creaciones Por fuera De la misma creación Y esto lo podemos llevar A cualquier creación De cualquier rama artística Claro Lo que quiera Vemos aquí Que hay un límite Que en términos Muy generales Podríamos llamar Como la cultura Cosa que no conocen En absoluto Ningún publicista Ninguno de los publicistas Dicho de un modo sencillo Si la tal señora Shimizu Quiso hacer una niña Le salió mal Le salió un gato Hizo un gato Hizo un gato Sí Y si eventualmente Creó un gato Y ahora se arrepintió Y quiere que esa misma creación Sea una niña Pues tendrá Que aprender que El voluntarismo Pilar del sistema capitalista Se lo permite A la manera que el sistema Convalida las cosas Es decir A la manera de un Supuesto ejercicio De la libertad Y desarrollemos El supuesto ejercicio Es muy probable Que si la idea De la creadora Se difunde mucho Esto de que Supongamos que ahora Todo el mundo Y salen todos los canales De noticias De televisión Los programas Que todo el mundo ve A reafirmar esta idea Porque sí Porque la empresa Pone mucho dinero Lo que sea Muchísimas personas Seguramente van a aceptar Este punto de vista Y van a defender En contra del sistema De conocimiento El estatus humano De Hello Kitty Y muchas veces Van a empezar a decir No, es una niña Porque el autor Le dice que es una niña Aparte Quizá como Como lo que hablamos La otra vez Del cuento De Borges De Donald Bar Orbistertius Que se empezaba Diciendo algo Y después se terminaba Viendo Que quizá Alguno va a decir Viste Yo te había dicho Una vez Que para mí No era un gatito Y se van a empezar Se empieza a uno A autoconvencer Exactamente Y termina viendo Lo que veía antes Pero le da otro Otro significado Exacto Pero cuál es la importancia De esto Por supuesto no Este personaje No Esta situación Tiene un altísimo Valor de referencia Pues confirmará Que se puede hacer Repetir a las masas Cualquier cosa A una esta Se la desmienta En sus propias narices Y esto lo podemos Constatar Todo el tiempo Con cuestiones políticas Ni hablar Está lleno de gente Que repite Cosas que están Desmentidas En sus narices Y las repiten Como algo Sentenciado Le dicen Que es una niña Y cómodamente Es donde Por otro lado En el sentido común Que le diría Que le va a decir a usted Si usted dice No mira Usted explica Seminológicamente Lo que estamos hablando acá Porque es un gato ¿Qué le van a decir Del sentido común? ¿Quién mejor Que la autora del personaje Va a saber si es una gata? ¿Vas a saber vos Más que la autora del personaje? Claro Yo lo inventé Sí señor Voy a saber yo Más que la autora del personaje Porque es un gato ¿Por qué? Porque la autora No entiende nada Simplemente hizo un dibujito Esto en línea con El hecho de que Esta cuestión De la crítica De la crítica Que decía Bueno Como alguien Que no es ¿Qué se necesita Para ser crítico? Para ser crítico A veces se necesita Mucho más bagaje Que para ser un artista En cuanto a conocimiento específico Muchos artistas crean Sin tener mucha idea Muchos sí Y muchos no Así que concretamente Es esto Así que bueno Ahí está la importancia De De todo lo que tiene que ver Con el lenguaje Con la comunicación Este ¿A dónde está la cosa? En resumen Lo importante es esto Mientras comentaba Todo este tema De la diseñadora Que ahora se les dice No es la Al menos no es la primera Que yo recuerde De las confusiones Entre gatos Había una tira cómica Lo que hoy llamamos Una historieta Que salía En los diarios Si no me equivoco En las primeras décadas Del siglo XX Que estaba Que era una tira hecha Yo creo que en Estados Unidos Me parece Que acá algún diario Compraba así a destajo Tiras cómicas Y las publicaba En la página de atrás Y había una que se llamaba Crazy Cat Sí Y acá la traducían Como el gato loco Y años después Se entendió Estaba mal traducido Era una gata La personaje El personaje Sí Y al confundir En este asunto En el título Ya todo venía Mal traducido Y era Muy desopilante Lo que ocurría Porque no tenía lógica Porque La parte del personaje Actuaba de gata Pero al traducirla Como El gato loco El masculino Ya cambiaba Todo el sentido De sus acciones Bueno Había un mal entendido Bueno Con lo cual Acá esto no era Tanto culpa Del autor Como No, claro De los que Lo traducían Pero Se ha prestado Varias veces A confusiones Con Exactamente Con El dibujo Porque El personaje dibujado Se lo ha tenido Durante muchos años Y yo creo que Actualmente En algunos Ámbitos también Como una cosa De segunda categoría Menos importante Una cosa así De relleno Y bueno Hemos visto En algunas historietas Que realmente Hay cuestiones Artísticas Y literarias Muy interesantes Y que de ninguna manera Deben ser vistas Así como una cosa De relleno Sin embargo Bueno Todavía Se da esta confusión Exactamente Bueno Ahí se sumaron Se sumó también La cuestión El problema Estaba en no saber leer Lo que se sabe exactamente No saber leer Como es no saber leer Claro En el caso este De Hello Kitty Es exactamente eso No es no saber leer No es en sentido De interpretar Sería Saber Interpreta Correcto Bueno Bueno Interpretar Hay un mensaje Mira Dice Le leo Pereira A ver si Llegamos a tiempo Sí Dice Silvia Silvia Liliana Nobili Dice Hello Kitty Hasta mi sobrinita mía Cielo de dos años La ve y la llama gatito La invito a filosofar Con mi sobri Y la interpretación De quien aprecia La obra artística El gato Félix Siempre anda en dos patas Entre otros Exactamente Por eso decíamos Que podríamos hacer Pero bueno Es muy difícil Hablar con alguien Que es un publicista Claro No nos vamos a discutir Con ellos